Hola, soy Marisa y hoy vamos a hacer una receta nueva con nuestra Thermomix. Vamos a hacer judías blancas con costillas. Ya veréis qué fácil y qué rico sale con Thermomix. Bien, pues como ya hemos dicho, vamos a hacer unas judías blancas con costillas. Ya lo sabéis, en el planificador la tenemos ya guardada. Necesitamos zanahoria, ajo, cebolla, pimiento verde, rojo, aceite... Costillas adobadas o de las frescas, como queramos. Podemos utilizar las dos. Pimentón, patata chascada, laurel, sal... Nos pide comino, pero aquí en casa no nos gusta el comino, entonces no vamos a poner comino. Y judías blancas cocidas y agua. En las judías blancas podéis utilizar las de conserva o, como ya dije yo en algún vídeo anterior, yo lo que hago es poner a cocerlas, a cocer muchas, y cuando están bien escurridas, las congelo. En bolsas, bien secas, bien escurridas, las congelo en bolsas y las voy sacando para utilizarlas conforme me van haciendo falta. Entonces, o podéis utilizar las de esas o de las de conserva. Bien, pues vamos a empezar a cocinar. Necesitamos la zanahoria. Vamos a poner la zanahoria cortada, pues eso, en rodajitas, como siempre. Le damos al siguiente, nos pide ajo. Le damos al siguiente, nos pide cebolla cortada en trozos, ¿vale? 200 gramos de cebolla cortada en trozos. Le damos al siguiente, y nos pide 100 gramos de pimiento verde en trozos y otros 100 de pimiento rojo. Como los he puesto todos juntos aquí, le pongo un cacharrito solo, lo he hecho todo a la vez. Nos pide 60 gramos de aceite de oliva. Ya sabéis que a mí no me gusta ponerle todo el aceite. Lo sabéis de otras veces, así es que, bien. Vale. Vamos a limpiar un poco, que nos ha caído una gotita de aceite en la pantalla. Bien. Le damos al siguiente, y nos dice que coloquemos el cubilete y la tapa. Ponemos la tapa, ponemos el cubilete. Le damos al siguiente, 10 segundos a velocidad 4. Nos va a trocear toda la ventura que nos le pide. Bien, ya la ha troceado. Le damos al siguiente, y dice que mantengamos el cubilete en la tapa. Siguiente, 5 minutos, 120 grados, velocidad 1. Un giro inverso ya puesto. Sabéis que al ser cocina guiada, se pone el giro inverso solo. Cuando es cocina manual, lo tenemos que poner nosotros. Pero al ser cocina guiada, se nos pone solo. Nos va a hacer el sofrito de las verduras. Bien, pues ya ha terminado. Le damos al siguiente, y nos pide que añadamos las costillas. Vamos a añadir las costillas. Así. Le damos al siguiente. Nos pide una cucharada de pimentón. Le damos al siguiente. 100 gramos de patata chascada, o sea, ya cortadita. Así la hemos cortado en estos trocitos. Le damos al siguiente. Una hoja de laurel. Ponemos el laurel. Siguiente. Una o dos cucharaditas de sal. Vamos a ponerle un pelín de sal. Así. Le damos al siguiente. Media cucharadita de comino. Ya os he dicho antes que a nosotros el comino no nos gusta, entonces no le ponemos. Ponemos el cubilete a tapa. Le damos al siguiente. 5 minutos, 120 grados, velocidad cuchara. Con el giro inverso. Y nos dice que mientras... Vamos a rehogar. Que mientras tanto pongamos las judías en el baroma y las aclavemos con agua fría. Ya las tenemos. Ya habéis visto antes que os las he enseñado, pues ya las tenemos hechas. Entonces vamos a esperar a ver qué nos dice ahora después. Bien, pues ya ha terminado. Le damos al siguiente. Nos dice lo de las judías, que las pongamos en el baroma y las aclaremos. Le damos al siguiente y nos pide que añadamos 700 gramos de agua. Bien, vamos a poner el agua. Le damos al siguiente y nos dice que pongamos el baroma en su posición. Ya sabéis que para poner el baroma en su posición hay que quitar el cubilete. ¿Vale? Ponemos el baroma. Lo tapamos. Le damos al siguiente. 30 minutos. Temperatura de aroma, velocidad cuchara. Con el giro inverso puesto. Ya sabéis que la cocina guiada se nos pone el solito. Bien, pues ya ha terminado. Le damos al siguiente. Y nos dice que retiremos el baroma y pongamos las judías en una olla y pongamos encima el guiso del vaso. Y que cocinemos a fuego medio-alto y mezclad con la espátula. Hervir durante dos minutos. Bueno, pues voy a hacerlo y ahora os enseño el resultado. Bueno, pues ya está. Vamos a ponerlo aquí para que veáis cómo queda. Vamos a mezclar un poquito con la espátula. Qué bien huele, de verdad. Bueno, pues a ver si os lo puedo acercar sin que se caiga el caldo. ¿Veis qué pinta tiene? Pues ya veis qué fácil que se hacen unas judías blancas con costillas. Ya sabéis, como os digo siempre. Subimos un vídeo nuevo cada día al canal. O sea, que cada día tenéis una receta nueva. Si os apetece alguna, pues lo dejáis en comentarios. Que os apetece ver, yo que sé, algún postre, algún dulce, lo que sea. Cualquier receta que no os atreváis a hacer. Porque hay veces que hasta que no vemos cómo se hace, como que no nos atrevemos nosotros a hacerla. Pues también lo podéis dejar en comentarios. Sugerencias. Cualquier cosa que se os ocurra. Ya sabéis. ¿Vale? Chao. Chao. ¡Gracias!